Ya está con nosotros Alejandro Ruiz, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, a la audiencia de Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, gracias. Pues hoy finalmente tenemos a Alejandro. Te ofrecemos una disculpa, Alejandro, también porque en las otras veces nos hemos retrasado mucho y en alguna ya no te pudiste esperar, pero qué bueno que sí pudiste entrar a esta, porque Salvatierra y Texcaltitlán, pues vaya, vaya temas cuando la violencia se politiza y vaya, vaya que si tienes razón en el punto. Cuéntanos, cuéntanos, Alejandro, ¿de qué va tu nota? Pues sí, básicamente ayer, ¿no? O sea, bueno, los últimos días, el último mes, este diciembre, se ha estado como poniendo mucho en la agenda pública, en los medios públicos, en los medios de comunicación, pues actos de violencia que parecen incomprensibles en algún momento debido al grado de brutalidad, ¿no? Estamos hablando de, pues, una serie de masacres en Guanajuato, no solamente estas últimas que ocurren en Salvatierra y en Salamanca, sino también, pues, el asesinato de los jóvenes estudiantes en Irapuat, en Celaya, perdón, y un hecho, por demás atípico, por decirlo de una forma, en Texcaltitlán, Estado de México, donde los pobladores de un pueblito, de una comunidad de este municipio, pues, se rebelan ante integrantes de la familia michoacana, pues es lo que informan las autoridades, pues, cansados un poco de la violencia, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de hechos, estos fenómenos han generado un debate interesante, que ha sido aprovechado no solamente, digamos, por la oposición, para poder, la oposición al presidente López Obrador, obviamente, para enarbolar discursos donde argüllen una falta de Estado de Derecho, un panorama un poco grisáceo, un poco de terror, sino también reflexiones muy válidas entre sectores académicos, del activismo, de otros más, donde, pues, digamos, se pone en duda cómo ha funcionado esta estrategia, ya casi al final del sexenio, de los abrazos, no balazos, por parte del presidente López Obrador, pero que nos parecía, pues, en pie de página, de que en estas discusiones, un tanto polarizantes, se estaba dejando de lado como el factor de entendimiento de cómo es o cómo se manifiesta la violencia en estos territorios, concretamente hablando de Guanajuato y el Estado de México, donde, digamos, pues, no es nuevo, lamentablemente, de que estas masacres, de que este tipo de actos, de estos hechos violentos, criminales, pues, sucedan, ¿no? Tenemos, al menos ya, pues, bastantes años, Guanajuato, al menos desde el 2020, con un pico de violencia bastante alto, y en el Estado de México, particularmente en esta zona del sur, colindante mucho con los estados de Guerrero, Michoacán, donde desde hace también décadas se libran, digamos, controles por parte de los grupos de crimen organizado. Entonces, pues, sí, sí, eso es algo que nos pusimos a analizar un poco, y, pues, para esto, pues, justamente entrevistamos como a compañeros, colegas, que reportean o han reporteado en estas zonas desde hace ya bastantes años, para, digamos, abrir un panorama de entendimiento de qué es lo que está pasando en Guanajuato, qué es lo que está pasando en el Estado de México, cuáles son, pues, las dinámicas del poder, no solamente criminal, sino también del poder del Estado, del poder político, del poder económico, que están en juego ahí para que, digamos, podamos observar estas masacres y este tipo de hechos, pues, bastante lamentables, ¿no? Pues es verdaderamente crítica la situación. Yo te preguntaría, Alejandro, aprovechando también que tú has estado dando seguimiento a este tipo de casos, ¿cuál es tu valoración con respecto de la percepción que hay de la violencia en el país? Porque el presidente, pues, cuando es cuestionado sobre el tema, pues, él dice, aquí están los datos, y son los datos duros, y entonces ves una disminución de homicidios, ¿cuál es tu lectura de cómo interpretar lo que está sucediendo en el país a propósito de esto que señalas también? De que, pues, las corrientes políticas quieren politizar la situación, para ahí aprovechamos para irnos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y una cosa es que se politice, y otra es, pues, la realidad de lo que uno puede percibir cuando hace trabajo de campo. ¿Qué decir al respecto, Alejandro? Claro, creo que a nivel general, en temas de percepción, digo, esto es hablar como una moneda al aire, porque, pues, obviamente, el país es es enorme, y hay distintos gradientes para poder entender o analizar la violencia, pero creo que a nivel de percepción sí hay una sensación en algunos lugares donde hay una disminución, también creo que un poco porque la modalidad de los grupos criminales, pues, ha cambiado en algunos territorios, ¿no? O sea, esto no quiere decir, o al menos yo no me atrevería a decir, de que hay menos criminalidad, ¿no? El índice de homicidios, digamos, como se ha estabilizado, ha habido una tendencia a la baja, pero sigue alto, pues, el índice de homicidios en el país, y creo que tiene que ver mucho con los resabios que tenemos de la guerra contra el narcotráfico, justamente de los entramados de poder político, de poder económico, que se han generado en estos territorios y que me parece muy interesante o muy oportuno para explicar justamente los casos que estamos nombrando el día de hoy, ¿no? de Guanajuato y el Estado de México, donde de una u otra forma son estados que han sido laboratorios por parte de estos grupos políticos que se han interesado en insertar a estos grupos criminales o han dado permisividad para que se inserten a estos grupos criminales en el territorio y que, digamos, con una especie de moneda de cambio no redituable, pues han estado negociando políticamente la seguridad de las y los ciudadanos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, ayer con Arnoldo Cuellar de PopLab, ¿no? Donde, pues bueno, o sea, tenemos que la violencia en Guanajuato no es común, perdón, no es algo extraordinario, ¿no? O sea, al menos desde 2017 más o menos empieza a subir, digamos, los índices de violencia, alcanza su pico más alto justamente en 2020 cuando desde el gobierno federal se inaugura esta estrategia de combate o guerra al Huachicol y también una persecución al Marro, ¿no? Este líder del cártel de Santa Rosa de Lima y que en esta zona colindante con el cordón industrial del Bajío, hablamos de Celaya, Salamanca, Paseo del Alto, que es justamente este municipio que colinda con Querétaro, con el municipio de Corregidora, me parece, empiezan a incrementar los niveles de violencia, pero, digamos, empiezan en este sentido de una disputa de la plaza, ¿no? Posteriormente, pues empezamos a ver hechos tan atroces como estas masacres, como una masacre también o que se encuentran cuerpos en un anexo justamente en Irapuato, empiezan a incrementar el número de desapariciones y empieza a haber, digamos, una especie de guerra o de conflicto político entre el PAN, que es quien gobierna Guanajuato ahora, con Diego Sinue a la cabeza, pero desde antes, desde Vicente Fox y antes en las administraciones pasadas, donde hay una especie, digamos, de separación de las mesas de seguridad que lleva el presidente o el gobierno federal con el ejército y con otro tipo de fuerzas o corporaciones de seguridad a nivel federal, y donde, digamos, no ha habido una inversión concreta para atender los temas de seguridad. Parece que al gobernador Diego Sinue pues no tampoco le importa mucho atender estas problemáticas en el Estado y algo que no pasaba, por ejemplo, que es algo que comentaba Arnoldo y me parece importante resaltar, justamente en ese tema de la percepción, ¿no? De que anteriormente en los sexenios de Felipe Calderón, por ejemplo, o en los sexenios de Enrique Peña Nieto, pues los gobiernos estatales no era como que echaban la culpa hacia el gobierno federal, ¿no? Tenemos estrategias de contención a nivel estatal y ahora, en los últimos años, durante este sexenio del presidente López Obrador, ha habido un cambio de narrativa, al menos por parte de los gobiernos de oposición, donde culpan de todo a la federación sin asumir las responsabilidades y los pactos de poder que también se entretejen a nivel local, hablamos de municipios, pero también a nivel estatal, ¿no? El caso de Guanajuato me parece muy ilustrativo, pero también lo que moldeó, la realidad que moldeó el PRI en el Estado de México, donde justamente Paco Cruz, Francisco Cruz, nos hablaba en esa entrevista para esta nota que publicamos el día de hoy sobre cómo se fue amargamando, cómo se fue amasando esta correlación entre criminales y gobernantes y empresarios en el Estado de México, ¿no? Concretamente, pues, él hablaba del grupo Tlacomulco, del papá de Alfredo del Mazo, que también se llama Alfredo del Mazo, que fue gobernador justamente en el Estado de México, de cómo a partir de ese sexenio o de ese gobierno se empieza a dar entrada a estos grupos criminales. Hablamos concretamente del cártel de Juárez, el cártel del Golfo, y pues más recientemente el cártel Jalisco Nueva Generación, de cómo también se fueron insertando en los aparatos de seguridad estatales en el Estado de México, pues, gente de confianza, de Genaro García Luna, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de Maribel Cervantes Guerrero, quien fue secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México justo durante el sexenio que gobernó Enrique Peña Nieto, y también hablamos, pues, de cómo es el panorama de las policías locales, estatales, pues, ahí en el Edomex, ¿no? Un dato que arrojaba Paco Cruz ayer y que me pareció interesante y que justamente demuestra o da pie, pues, a analizar cuál es, digamos, el interés real que han tenido los gobiernos que han pasado por el Estado de México para tener la seguridad es de que de los 18 millones de habitantes que se calcula que hay en el Estado de México, solo existen 3.000 policías estatales para atender a toda esta población, ¿no? y de que esto justamente nos habla de un desinterés o de una especie de formación de la institución policial para atender la inseguridad en el Estado de México que se ve reflejada justamente en estas pugnas políticas y que ahora, con la llegada de Delfina Gómez, parece también que hay como una especie de esperanza entre la población de que las cosas van a cambiar, pues, esperemos que así sea lo que demuestra lo que pasó en Texcaltitlán. A mi parecer, es justamente una demostración de hartazgo por parte de la población, pero también una demostración del cambio de correlación de fuerzas que existe a nivel político para poder hacerle frente de una vez por todas o a lo mejor de una manera inicial a estos grupos criminales que al menos en esta zona sur, como ya lo comentaba, en el Estado de México, pues, no es nuevo tampoco que hayan estos hechos por parte de los grupos criminales. Lo hemos visto en elecciones pasadas donde, pues, han impuesto candidatos, donde se han modificado los territorios y las políticas públicas a favor de estos grupos y que, digamos, tanto las mesas de seguridad a nivel federal que tienen participación de los gobiernos estatales tendrían que sumar esfuerzos en vez de restar, digamos, o en vez de poner como prioridad las pugnas políticas ante, pues, la elección más grande que tendremos en 2024 y que, pues, el panorama tampoco se avecina bastante, como decirlo, pues, prometedor para la seguridad y la paz en el país, ¿no? Pues, sí, es todo un tema, Alejandro, y me parece que sigue siendo el gran dilema, el desafío que no ha terminado de resolver esta administración y no digo que esto se resuelve en un sexenio, en dos o en tres, no, pero por lo menos hubiéramos esperado que se hubiera una ruta, ¿no?, de salida, pero, pues, más bien pareciera una ruta de entrada que de salida, sigo insistiendo que ha hecho falta en esta administración una adecuada estrategia de seguridad nacional y de seguridad interna, así que, pues, ya veremos si en la siguiente administración algo se logra al respecto. Por lo pronto, Alejandro Ruiz, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, Ernesto, a la dicha de momento y también que pase muy, muy buen día. Hasta luego. Gracias, gracias. Pues es Alejandro Ruiz de pie de página. Ahorita le vamos a pegar la liga para que usted pueda acceder directamente a este trabajo periodístico de Alejandro Ruiz y de pie de página. Gracias.